Acá el señor trajo un proyector y es como que fuera un cine, toda la gente del pueblo vino a ver la pantalla de una banda de Guyana que hace música indie con turbantes y guitarra eléctrica Está tomando un vino de Guyana ¿Está tomando un banco guay? La versión de vino de cajita Guyana ¿Está jugando el pool acá? Ahí va, ahí va ¡Opa!